Hidalgo Noticias MX presenta En 2018 se creció 2.0%. Con esta tendencia, este año tendríamos un crecimiento cercano al 1% y no al 2% que usted está ofreciendo. ¿Cuáles son las medidas que está tomando su gobierno, más allá del anuncio ayer de Arturo Herrera, para llegar a este 2%? Porque realmente con el crecimiento de los primeros dos trimestres no van a dar las cuentas. Pues vamos a esperar, porque es el primer semestre. Lo importante de ayer es que se pronosticaba que íbamos a caer en recesión, técnicamente íbamos a entrar en recesión. Y no fue así. Desde luego ahora viene el que podamos crecer al 2% a finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento y acompañado de desarrollo, porque insisto, crecimiento es hacer dinero y desarrollo es hacer dinero y distribuirlo, que le llegue a todos. A mí me importa mucho que la gente tenga para comprar abajo, que se compren en los mercados, en las tiendas de abarrote, que en los centros comerciales aquí, en el centro, que haya movimiento, que haya consumo. Entonces, eso tengo información que se está dando. No hay, por poner un ejemplo, restaurantes vacíos en la Ciudad de México. No sé qué está pasando en todo el país, pero estoy al tanto. Y abajo, pues sí sé cómo están los mercados, las plazas y hay circulante. Está bien la economía popular. Desde luego, va a haber más crecimiento. Y también habrá más medidas como la tomada ayer de destinar recursos de este… ¿cómo se llama? ¿Del fondo de estabilización? O sea, ayer se anunció que el fondo de estabilización va a ir para… Sí, eso sí se requiere. No, bueno, eso ya está como anunciado, confirmado. Sí, pero… Mi pregunta es si habrá más medidas de este tipo. Bueno, también, como termina el año, vamos a esperarnos. De todas maneras, tenemos ese fondo y otros fondos. Hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas. Están sanas las finanzas públicas y estamos también cuidando no aumentar deuda este año y no queremos aumentar deuda pública el año próximo. Entonces, estamos haciendo un trabajo de buena administración. Hacienda está haciendo muy buen trabajo ahorrando y destinando los fondos a lo fundamental. Estuvo muy bien lo de ayer, además hay que ver qué decisión va a tomar el Banco de México en estos días sobre las tasas de interés. Entonces, nosotros vamos a ser respetuosos, el Banco de México, de su autonomía, lo que ellos decidan va a ser lo más conveniente para el país. ¿A usted le gustaría que le fueran mandando las tasas? Pero ellos son los que deciden con plena autonomía. No vamos nosotros a hacerles ninguna recomendación, además ellos son libres y ejercen su independencia y su autonomía y nosotros respetamos esa autonomía. Pero vamos bien, en general hay confianza. Me he estado reuniendo con empresarios, me están invirtiendo en el país. Ayer me reuní con empresarios de Michoacán, ya me reuní con empresarios de Nuevo León, de Jalisco. También me estoy reuniendo con empresarios de la Ciudad de México, me reuní con Carlos Slim ayer. Pues de esto él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México. Me contó algo que sirve para entender cuál es su filosofía. Me habló de que su padre tenía un comercio aquí en Corregidor. Y lo mantuvo en los momentos de más violencia en México, cuando la Revolución… Ustedes saben que hubieron dos etapas de la Revolución Mexicana, una etapa que podemos llamar la Revolución Maderista, que fue muy exitosa porque en seis meses se logró la destitución de Porfirio Díaz. Y sólo hubo una batalla importante, la de Ciudad Juárez. El 20 de noviembre se inicia la Revolución Maderista de 1910. Y para mayo, junio del 11, ya se había triunfado, se habían logrado los acuerdos de Ciudad Juárez. Y se fue Porfirio Díaz al extranjero, a Francia. Entonces, duró muy poco, una sola batalla, no hubo mucha violencia. La segunda etapa fue la más violenta, porque sí se desató una violencia cruenta a partir del asesinato del presidente Madero. Entonces, eso fue en el 13. Y después del 13, mucha violencia. Entonces, eso que estamos hablando del comercio del papá de Slim es en el 14. En esos años, en el 14, en el 15, mucha confrontación, mucha violencia. Y él mantuvo, su papá, el comercio. Y me decía, si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza. Y claro, ni siquiera se pueden comparar los tiempos, porque ahora estamos llevando a cabo una transformación profunda, como lo fue la Revolución Mexicana, pero de manera pacífica, sin violencia. Entonces, ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir en México, de seguir invirtiendo en el país. Y es buena la relación, y así con otros empresarios, buena la relación. Yo les diría que con todos los empresarios. Y hay comunicación permanente con el Consejo Coronel Empresarial. Ayer mismo me reuní con Carlos Salazar, precisamente, que es el presidente del Consejo Coronel Empresarial. Y estoy seguro de que va a crecer la economía. Además, estamos haciendo bien las cosas.